Bueno, John Bohr fue una de las primeras grandes estrellas que vino acá, que después fue el hombre de hielo que conquistó el tenis mundial y que pasó por Costa Rica en dos ediciones. Creo que la primera no la ganó por un accidente que él tuvo, ¿verdad? Entiendo. Así es, en las dos ediciones vino como número uno del troneo de los juveniles principales de la época, 72 y el año 73. En el 72 llevaron a los voladores a la caraña a montar caballo, se cayó de caballo y se rompió la muñeca. Tuvo que retirarse, bien borrido. En la segunda edición que llegó, en el año 73, llegó y la ganó. Por supuesto, después ganó seis Roland Garros, cinco Wimbledon y se convirtió en uno de los tenistas de mayor trayectoria, más exitosos en el tenis mundial. Y sí, como usted dice, el hombre de hielo, él realmente ganaba a base de esfuerzo. Él implementó el backhand de dos manos, por el revés de dos manos. Esa firmeza que tenía de fondo, que no fallaba. Esa fialdad mental que tenía para cerrar partidos. Desafortunadamente se retiró a los 26 años, muy, muy joven. Pero bueno, es uno de los grandes que también pasó por la Copa. Bueno, una pareja tica le ganó a la pareja sueca con Bor, ¿verdad? Sí, creo que Carlos Mora jugó contra él. Y Delgado, ¿verdad? Y Mario Delgado. Eso fue en el año 72, que tenía la muñeca mala y no sabía él que se había quebrado la muñeca. Y le ganaron a ellos y ahí fue donde se dio cuenta que se tenía la lesión de la muñeca. ¡Caramba! Bueno, ese fue un factor ahí, un hándicap que tuvo ahí. Exacto. Y bueno, Bor es toda una celebridad, ¿verdad? Hasta una película acaba de salir con esa rivalidad que tuvo con John McEnroe. Sí, es una finalidad, es una rivalidad fuertísima. En las finales de Wimbledon, no sé si se acuerda, años 79, 80, se cataloga como una de las mejores finales, junto con la del 2008 entre Fede y Nadal de Wimbledon. Tenía pocos años de haber estado acá en Costa Rica cuando sucedió eso, ¿verdad? Este año le mandó al comité de la Copa del Café, al club, una camisa autografiada por él, deseándole buenos deseos y dice, recordando las buenas épocas de la Copa del Café. ¿Fue iniciativa de él? ¿Ustedes lo contactaron? Fue iniciativa de un entrenador que tiene 12 años de venir a la Copa del Café como jugadores, trabaja y vive en Suecia. Conoce al hijo de Bor, Leo, Leo Bor. Es tenista, ¿no? Es tenista. Participó en la película también, él. Sí, hace de Bor, joven. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo es que no recuerdo muy bien los personajes, pero sí, sí nos mató ese regalo y tenemos que ver cómo lo marcamos porque es un bonito recuerdo, por supuesto.